Corazón, no me arrepiento de romper tus sentimientos Temo que hoy ya no hay vuelta atrás Deja los resentimientos, quédate con los momentos Date cuenta, no hay vuelta atrás Ahora es tiempo de ganar Los caminos separan Deja el tiempo olvidar Recuerda que no hay vuelta atrás Deja el tiempo olvidar Corazón, es el momento No me quedan más intentos Solo sé que ya no hay vuelta atrás Hoy te doy un beso lento Me despido de este cuento Me doy cuenta, no hay vuelta atrás Pero es tiempo de ganar Los caminos separan Los caminos separan Deja el tiempo olvidar Recuerdo que no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás atrás Los caminos separan